Hey que tal amigos de youtube y estamos aquí en Clash Royale y bueno este me falta una batalla para volver a subir arena legendaria este es mi mazo tengo al mago eléctrico a la princesa al tronco y al mago de hielo estas son las ofertas aunque ahorita no las voy a comprar y bueno en este video les voy a enseñar a como meterse en torneos sin que tu los hayas hecho o que si o que tus amigos no los hayan creado pero tu vas a estar en un torneo bueno entonces primero vamos a buscar el torneo nos vamos aquí y entonces buscamos no se cualquier tipo de nombre o incluso por letras entonces buscamos estos estan en publico pero ya estan llenos entonces tenemos que seguir buscando estos igual ya estan llenos y ya está listo y ya está listo Y aquí hay de público Entonces este El premio máximo es de 75 Pero hay más personas Entonces No sé a cuál meterme Termina en 51 Este que va a empezar primero Y bueno entonces ya aquí estamos Como pueden ver Hay jugadores buenos Y entonces Ustedes ya deciden si se quieren quedar aquí Porque Como que aquí hay de muy De arenas Altas Bueno pero en si este ya empezó Así que vamos a A luchar Y entonces pues vamos a ver Que tal nos va en este torneo Bueno Gracias. 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 Aquí voy a hacer un combo que es el que casi siempre hago. Gracias. Y entonces hemos ganado la partida con dos coronas. Gracias. 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 Entonces jugaremos otra partida. Vemos que creo que le gané al anfitrión. Ah no, no le gané al anfitrión pero pero sí creo que está en el clan. Entonces empezamos con recolector. Él empieza con machosa de duendes. Entonces vamos a ir por ella. Vamos a ir por ella. No le gané al anfitrión. Y entonces es torre Ya la tenemos Ahí estamos Entonces ahora no nos preocupamos Ya se rompió la choza Volvemos a poner el recolector Y esperamos Ahí vienen No nos hizo nada Ahí Y empezamos a apretar un poco Y es torre, es torre, es torre No, no es torre Pero ahí con un barril de duendes Ya lo tenemos Entonces aquí le ponemos el peca Para defender Ahí va el príncipe oscuro Y ya es torre también Entonces aquí ponemos esto Y ya ganamos Muy bien Entonces Vamos en Vamos en Vamos en En el séptimo lugar Con dos batallas Sin perder Y esta es la última Que nos vamos a echar Ya les mostraré Este Una segunda parte Esperemos Que alguien acepte la batalla O bueno Entonces Echémonos esta batalla A ver si subimos arena legendaria Nos toca Contra un nivel 10 No nos toca Recolector De primeras cartas Entonces Vamos a jugar Hacemos el recolector Empecemos por peca Tiene al minero Entonces Aquí a los esbirros Y echamos a la princesa Bien Entonces agarramos Al príncipe oscuro Si da un golpe Si da un golpe Ah lo iba a dar Entonces ahí tenemos La princesa Que sigue atacando Deja con Tres Con Un cuarto De vida Al leñador Ya Muy bien En esta partida Vamos bien Ya gastó Al minero Entonces Ponemos a nuestro Recolector Al ocho Yo creo que En esta torre Ya no voy a atacar Y va a ser Torre para él Ahí viene con el minero Ahí viene con el minero Ahí viene con el minero Ponemos a la princesa Ponemos al peca Ya que viene el cerdo Ponemos a la princesa desde atrás Esperamos Esperamos Entonces atacamos de este lado Ponemos a los esbirros Se equivocó Creo que es tiempo Vamos 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 Pekka Vamos 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 Pekka Vamos Lo tenemos que presionar Aquí con todo Lo tenemos que presionar Lo tenemos que presionar No dio ningún golpe Vamos, vamos, vamos Príncipe Oscuro Vamos, vamos Y hemos ganado la partida Y bueno, eso es todo Espero que el video les haya gustado Y nos vemos en otro video Chao, chao